hola amigos soy Frixama y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy retomo mi sección de la losa de la semana tenía tiempo que había comprado este producto pero no he hecho el vídeo porque pues diversas cosas en este caso conseguí la Gemini Elf y ahorita viene la Wurst Sinatrix en esta semana aquí en Culiacán así que procuren conseguir la suya siempre son limitadas debido a la tienda que las trae o tres en este caso creo que traen siempre por calozar como 20 o lo si bueno comenzaremos con un sobre de Legendary Rollies un permitín ya para pasar la última porque en esta semana viene la Gold entonces y sobre para completar la cantidad creo que lo vamos a hacerlo así a ver son las Lidilusk Torsche Ready Floor C1 Speedroid Cartoon nunca entendido la lógica de los Speedroid pero bueno y hacemos un Nightingale esta era Ultra ¿no? si era Ultra bueno no se nos salió nada vamos al aquí 3 sobres vamos a ver que no sale me da risa porque ahorita que batallé para abrir la tip en otro vídeo que subí en otro canal mencionan que que raro que porque siempre lo hago con el cúter que ustedes han visto en otros vídeos y batallé poquito y decía que raro que pues como que una condición de youtube porque porque nadie tiene un cuchillo para abrir las cosas y pues es media de sí de cada uno ¿no? a ver tenemos si fue el Nibble uy este me lo tenía en Transverse oh otra Salvation mmm Lily ah perro la ferrellita uy esta me la debían ahora que lo pienso gracias por recordarme que tengo que cobrarle a alguien gracias a ti por recordarme que tengo que cobrarle a alguien mejor este no me había salido un Ripetite una Wendy oh mi Fusion Deployment me había arrepentido venderlas ya con esto compensa y por último salió como si tuviera cinta bueno espero que no se alcanzó en el vídeo ah ahí se ve el brillo claro con cartas usadas esto salió como si tuviera un cuchillazo un cuchillo en esta parte en esta parte doyot en el fondo mi alarma bueno sigamos ah pues esta es la radio tenemos el Super Heavy la catapulta Nadine no es el dogmático que busca jajajaja ah morro te mamaste te pasaste de lanza y así bueno chavos muchas gracias por ver este vídeo denle like suscribanse porque la neta ya estoy cerca de mi milestone de 250 y pues nos vemos en el unboxing de la gol hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima